Muy bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Nos podemos entender? ¿No nos podemos entender? Hay un distanciamiento entre Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho. ¿El gobierno logra entender a Santa Cruz y sus movilizaciones o no logra entender? ¿Logra que se genere confianza? Vamos a saludar al doctor Gérez Justiniano en este momento para que nos ayude a entender un poquito lo que pasa en Santa Cruz y en Bolivia. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Jimena. Un gusto saludarla a usted y a su programa. Siempre es un gusto estar con ustedes. Doctor, va a hablar un poquito más fuerte el encargo. Doctor, ¿cómo entiende lo que pasó anoche en el comité, ese descontento que hubo de este grupo de la población que llegó y que querían, exigían la renuncia a Rómulo Calvo? ¿Rómulo Calvo tuvo que salir, por lo que se entiende, con una escalera, pasarse a la casa vecina? No sé si habrá sucedido así, la verdad, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay siempre opiniones divididas, siempre hay distintas opiniones y había un sector, creo yo, muy minoritario de la ciudadanía el día de ayer que quería seguir manteniendo el paro, que veían como que era la oportunidad para poder conseguir algunas otras cosas. Como nos hemos dado cuenta, y creo que el gobierno también se ha dado cuenta, que el paro cívico se está transformando en un instrumento poderosísimo, creo que la gente, el día de ayer, un sector de la ciudadanía, esperaba que se modifiquen, que se abrogen, que se dejen sin efecto otras leyes, que se restituya el tema de los dos tercios en el reglamento de debates de la Asamblea Legislativa, y al no conseguir eso, querían y esperaban que el paro cívico pueda lograr eso. Pero bueno, como le digo, era un sector minoritario de la población, creo que finalmente un gran sector de la población participó del paro cívico y creo que finalmente el paro cívico nuevamente se constituyó en un éxito, fue un éxito, fue exitoso el paro cívico, y por esa razón creo que cumplió con la finalidad que tenía. Ahora, eso que dice usted de los dos tercios es tan importante, porque una parte de la población creía de que se iba a restituir para la aprobación de leyes, y en realidad eso nunca hubo, y se dio a entender eso. Claro, lo que pasa es que ese, como muchos otros temas, lamentablemente está siendo mal manejado, mal informado por parte de quienes nos deberían informar, porque quien debería informar a la ciudadanía en realidad es la clase política, porque esa es la función de la clase política, ser el nexo entre el poder y el ciudadano, entre el poder, me refiero al poder político y el ciudadano, y lamentablemente ya nos dimos cuenta con esto, que ha pasado, que nuestra clase política lamentablemente no está funcionando. Fíjense ustedes que, cómo podía entenderse que los propios asambleístas de la oposición hayan aprobado esta ley y que ahora estén en las calles prácticamente pidiendo su abrogatoria, o cómo podemos entender que un paro cínico se desarrolle, si mal no recuerdo, desde el 7 de noviembre, o desde el 8 de noviembre en realidad, cuando la ley se aprobó en agosto. O sea, ¿qué pasó entre agosto a septiembre, a octubre, a noviembre? Dos meses y medio tuvo que esperar la ciudadanía para enterarse de lo que había pasado. ¿Dónde estaban entonces los legisladores opositores? No estaban, lamentablemente... ¿No están haciendo bien su trabajo los legisladores opositores? Yo creo que definitivamente que no, yo creo que definitivamente... Yo recuerdo un solo legislador, y lo tengo que mencionar con nombre y apellido, que es el senador Rodrigo Paz, que cuando se estaba tratando la ley de esta, la ley de estrategia para la lucha en contra de la legitimación de ganancia, él tuiteó, publicó en sus redes sociales y dijo, no, están emborrachando la terri, están aprobando una ley trampa. Y esto, recuerdo que fue en agosto de este año. Pero luego de él, nuestros asambleístas, tanto diputados como senadores, brillaron por su ausencia. Ah, ya, cuando surgió el paro, sí, ahí sí, ¿no es cierto? Y esto, lamentablemente, creo que ha habido una falta del cumplimiento del rol que ellos tienen. Ellos debieron zapatear, gritar, llamar a conferencias de prensa, llamar a los distintos sectores cuando se estaba aprobando la ley. Si la ley no se aprueba, pues en una hora, ni se aprueba en cuatro horas. Ellos debieron salir del hemisipio, convocar a conferencias de prensa, alertar al pueblo en ese momento. No lo hicieron. De modo que recién hemos salido un paro en noviembre, que ni siquiera fue convocado por el Comité Cívico. Bien lo decía el soberano por ahí, escuchando sus opiniones, Jimena, el paro fue apoyado por el Comité Cívico, pero no fue prácticamente, digámoslo así, a iniciativa del Comité Cívico. Como para aclararle a la población el tema de los dos tercios, ¿qué se eliminó con votación con dos tercios? Aquí lo tengo, y usted me va a corregir si estoy mal. Se eliminó los dos tercios para ascensos de generales, para la designación de embajadores, para la creación de comisiones especiales, para impugnar legisladores, para modificar el orden del día, para declarar una sesión por tiempo y materia, para la moción de cierre de debate o fin de discusión. Esa, Jimena, esa es la más importante de las modificaciones. Las otras sí tienen, todas tienen relevancia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, en realidad, para aprobar una ley, no se necesitan dos tercios. No se necesitan, se necesita mayoría absoluta. Y como usted bien hizo la aclaración hace un momento, la mayoría absoluta es la mitad más uno. La mayoría simple es cuando hay tres votaciones distintas y uno votó más, otro menos y otro menos. No importa si no haya obtenido la mitad más uno, la mayoría simple es simplemente cuando alguien tiene mayoría. La mayoría absoluta demanda que haya por lo menos la mitad más uno que estén de acuerdo. Y luego, la aprobación por dos tercios, obviamente, como el nombre lo dice, deben estar de acuerdo dos terceras partes de un total. Ahora, para aprobar una ley, la constitución política del Estado, prácticamente esta constitución, vamos a decirlo así, parida por el MAS, la anterior constitución parida por el neoliberalismo, ambas constituciones establecían que la aprobación de leyes es por mayoría absoluta. Por lo tanto, no es ahí donde se han modificado los dos tercios. Sí, ahora... ¿Dónde se han modificado los dos tercios? En los reglamentos de debate de ambas cámaras, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Eso es lo que modificó la anterior directiva, o la anterior asamblea del Movimiento al Socialismo, que tenía dos tercios, todavía durante la gestión, vamos a ponerlo en estos términos, de Yanine Áñez, esa asamblea, antes de irse, modificó los reglamentos de debate. Y, entre unas cosas, por eso le decía, ¿cuál es el más significativo? Antes, cuando se estaba tratando una ley, para decir, bueno, basta de discusión, y vayamos a... ya hemos discutido suficientemente, ya no discutamos más. Para aprobar eso, suficiente discusión en el debate, se necesitaba la aprobación de dos tercios. Ahora ya no. Ahora se necesita mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Recuérdese la ciudadanía, y recuérdese este Inema. Lo transmitieron en vivo varias redes, o varios programas, la sesión de hace dos noches atrás, en la Cámara de Diputados, para tratar la abrogatoria de la 1386. ¿Qué dijeron muchos asambleístas nazistas? ¿Saben qué? Ya está bueno de debate, vayámonos a votar. Ya hemos conversado mucho, ya hemos hablado, ya muchos los hemos escuchado. Eso es lo que le hace daño a la ciudadanía. Eso es lo que le hace daño al país, que las leyes no se debatan, y que simple mayoría dice, bueno, nosotros ya creemos que el debate es suficiente, votemos, sí, mayoría absoluta, listo, no se debate más la ley, y se la aprueba tal y como está. Eso es lo que se debe restituir, porque eso es lo que tiene que permitir que la Asamblea Legislativa, tanto en la Cámara de Senadores y Diputados, puedan debatir a profundidad las leyes. Escuché también a uno de los asambleístas que decía, no puede ser, compañero, decía, que aprobemos leyes sin modificarle una coma de como llega. ¿Qué quiere decir? Que no hay debate. Que donde debería existir un debate, una discusión, que es en la Asamblea, no hay. ¿Por qué no hay? Porque se modificó el artículo que establecía que para la suficiente discusión debían haber dos tercios, y ahora simplemente con mayoría. Muy claro el norte a donde está yendo. No es que el gobierno se esté equivocando. No, el gobierno tiene claro el norte, y el norte que tiene el gobierno es la constitución de un Estado totalitario. ¿Qué significa totalitario? Que tiene el poder absoluto, que no necesite de otro órgano de poder para poder actuar. Eso era la ley 1386. Crear una unidad de investigaciones financieras como una superestructura que podía actuar sin necesidad de la fiscalía, la policía, el poder judicial. Esa es la finalidad que tiene el Estado. Claro, lo que pasa es que el Estado no cuenta con que el pueblo todavía, la ciudadanía, un sector de ella, está reaccionando. Y va a seguir intentando en ese afán totalitario las leyes de la modificación de la ley de las Fuerzas Armadas, la ley de la policía, la ley de derechos reales, todas ellas apuntan a la conformación de un Estado totalitario. Ahora, permítame, por favor. ¿Por qué cree que Luis Fernando Camacho no ha aparecido más junto a Rómulo Calvo desde el domingo? No se ha pronunciado aún sobre el final del paro. Se está hablando de un distanciamiento. ¿Qué cree usted que está pasando ahí? A ver, yo creo que ayer hizo un Twitter el gobernador Luis Fernando Camacho que dijo que él no iba a ir al Cristo porque se lo había pedido. ¿Eso fue el domingo? Ayer fue martes. Perdón, ya con todo esto de que no trabajábamos, no desorienta, ¿no? Bueno, algunos no trabajábamos, otros sí trabajaban. Sí, 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 trabajábamos. Sí, sí, sí. Entonces, él dijo que no iba a ir al Cristo para que no se politice. Obviamente, esa fue la idea de no darle un tinte político al paro, pero creo que eso es como... Creo que lamentablemente Luis Fernando Camacho cayó en lo que en un momento criticó, ¿no? Mucho cálculo político ya ahora tiene, ¿no? Como ya se transformó de cívico a político, entonces ahora ya hace mucho cálculo político. En otra gestión, Luis Fernando Camacho, o en otras instancias, Luis Fernando hubiera apoyado el paro como cívico, o él no es cívico también, o en el momento que se transformó en político dejó de ser cívico, o los políticos no pueden apoyar a los cívicos. Yo creo que además, desde mi punto de vista, el paro era un paro cívico-político, porque nos estábamos enfrentando al principal poder político del país, porque estábamos enfrentándonos al gobierno central, porque estábamos enfrentándonos a la asamblea legislativa, y finalmente ese paro cívico-político logró hacer que una ley se deje sin efecto. No me digan que no era un paro político, por favor. Ahora, Luis Fernando Camacho pretendió con un cálculo político, distanciarse del paro, no ser parte de él, ya pasaba de paso por la rotonda solamente, no iba arengando, no iba diciéndole sigamos, apoyemos esto, lamentablemente, él pasaba de paso por alguna rotonda, entonces, lamentablemente, se quiso hacer este distanciamiento, y por eso es que no se los dio juntos al presidente, porque yo lo veo como más que todo institucional, no sé si estarán peleados, discutidos, no lo sé, no parece además, pero por lo menos lo que dijo el propio gobernador, era que para no politizarlo, simplemente no aparecía. Muy bien. Gerges, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenga usted buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.